Primero quiero tres niñas y tres niños. Tres niños buenos. Nano, tú me vas a traer a tres niños. Uy, sí, yo voy por los niños. Y tú, Roli, a tres niñas, pero las más guapas, las mejor sentadas, los mejor portadas. Ándelo, vayas a escogerlos. A ver, ¿cómo estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Aquí estás. Yo, con muchísimos premios. Pero demasiado. Ya están las niñas y los niños. Falta un niño y una niña. Búsquenle, búsquenle. Bueno, si yo no encuentro niños, voy a traerle a una niña. Sí, una niña. Niña, un niño y una niña. Ay, qué pasión.